Música Nuestro proyecto que participó en el concurso internacional Educarit se llama Nuestro Ecosistema. Es un proyecto que nace a partir del contexto real en nuestra comunidad en donde el recurso hídrico va disminuyendo y va sufriendo un deterioro paulatino y a partir de esa problemática hemos partido para poder proponer actividades académicas con el uso de las tecnologías. En este caso hemos desarrollado, hemos elaborado un CD multimedia que les permite a los estudiantes aprender a través de los recursos multimedia específicamente como son audio, video, texto y los cuales les van a permitir desarrollar sus habilidades como son la organización de información, trabajo en equipo y a pensamiento crítico de resolución de problemas. Se llama Comprensión Lectora con Hot Potatoes. Es un programa interactivo que nos permite ayudar a los niños a comprender lo que leen, a identificar a los personajes, a utilizar los conectores en comunicación y así. Y bueno, este proyecto ha sido un producto de una investigación-acción y los niños han salido bien y están contentos. Mi blog es respecto al área que yo enseño, que es Ciencia, Tecnología y Ambiente, así lo titulé. Es el primer año que estoy trabajando en la Escuela de Talentos, en una escuela virtual y para mí ha sido una experiencia motivadora, para mis alumnos también, porque ha sido un cambio radical. De lo concreto, que estaba yo solamente utilizando la pizarra y el plumón, ahora estamos viviendo un mundo diferente, que es a través de la tecnología y el uso de las TIC, donde yo he podido con ellos trabajar, compartir colaborativamente todo su aprendizaje, como yo también he estado aprendiendo de ellos. Entonces ha sido muy gratificante y a mí me emociona mucho, porque el recibir este premio también me está diciendo, sigue adelante, me está motivando a que siga adelante, sobre todo porque en el blog yo veo la respuesta de mis alumnos, cuando me piden, señorita, más práctica, señorita, más juego, porque se aprende jugando, cuando va a colgar mucho más actividades y cuando yo miro también su respuesta a través de sus trabajos, porque ellos también van participando con sus trabajos, porque ellos también van creando y van diseñando, que es lo más rico de lo que es construir así, no solamente es aportar, el profesor aporta, sino que solo, lo otro es que ellos también van aportando, van aprendiendo, y es un aprendizaje constante, mutuo, tanto de los alumnos como parte mía también. En la Escuela de Talentos todos los profesores trabajamos con blog, todos estamos trabajando con blog, con wiki, con science, son muchas herramientas lo que utilizamos, de tal manera que vemos el producto ahora en este año. ¡Gracias!